Aguas! Aguas! Cuidado ahí! Aguas! 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 Yo no siento las bajadas wey, no mames wey, esta bien perro Pinche Pedro venia en chinga tambien Y luego el Pedro decía no ya hasta aqui llegue Y le decía no mames Pedro ahi esta la pinche curva vamos a aquella sombra Y ahi vamos caminando Hay que pedalear un ratito mas wey, ahi vamos Dice asi me traes toda la pinche Lo agarraba asi Pues es que apenas asi wey Si pues esta bien pues asi un pedo wey Hasta donde subieron wey Hasta donde subieron wey Hasta la placa wey 9 Km de subida Nos tardamos mucho wey perdimos como Se esta grabando todavia vale Tiene poco rosa Si